¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Veinte? ¿Veinte? Cinco años más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me emocionaba porque son gente que jugó conmigo en la sesión, tuvimos una gira con Colo Colo. ¿Qué más se puede pedir? Pensé que no me conocía nadie y me llegué tremenda sorpresa. La camiseta va a un marco. Es mi pieza. Y la tarjeta, encantado. Me va a quedar un poquito lejos porque me va a salir más caro el pasaje. Pero bien, yo estoy súper emocionado y súper agradecido.